Hablando para todo el coste, el precio del gasto subió al 30%, entonces hay otro golpe más, hay gente que hay otra cosa que no llega a la luna. Y no hay un fenómeno limitado en Europa, la inflación está en el mundo. Desafortunadamente, el mundo, o siquiera el mundo financiero, no tiene nada gratis. Hay ayuda financiera que gobiernan aparte, para el pueblo y para las empresas, y la inflación no está pagando por él. Entonces, el co-crack baja, y así realmente el pueblo acaba de pagar. Y ese me te avisa, ahora el gobierno actúa, al final tu costa traducir la medida para el pueblo. Entonces, si abuelo un mes, no estás dispuesto a reformar y bajar el gasto, el tiempo es perder. Si nos va a ir back, por ejemplo, en la campaña de Raíz, Papia Másho Hopi, no está un nombre erróneo, pero no está referido a un plan de mergers and acquisitions. También hay una iniciativa de paz, que se genera de sector público para el sector privado. No hay un secreto, en Europa no está entre 4,000 y 5,000. No hay un secreto de 2,500. Entonces, hay por lo menos 1,500 de más del sector público. Ahora, no se trata con la Holanda, arriba con el teléfono, porque hay un costo que está bien delante, siempre está cuando nos falta de capacidad. Y el punto de vista es cuando nos falta de capacidad de tanta gente. Entonces, si nos va a ir a la política, que no nos va a ir a no qualificar para la raza, es que está bien. El gasto de ese, está arriba con un millón para el año. Entonces, si nos vamos a comenzar a bajar la estructura, hay un incentivo para el sector privado, está buscando trabajador, más de cómo se mueve gente. Otra cosa, la BASIC está brinando a Holanda, porque Holanda no quiere, para no pasar el crédito limit, porque al final el pueblo también paga. Si votamos en un buen término con Holanda, votamos negociando refinanciamiento, de unos debes via Holanda, hay otro 100 millones que nos puede escapar. Entonces, no acaba, nos está pegando de 100 para 150 millones de refinanciamiento. 100 millones para cómo se pasa a obtener para el sector privado, votamos de 250 millones de flores extra. Esta placa que el gobierno puede usar para traerse alivio para el pueblo. Y nos notamos como un versión de ese, pero somos la noca trapa de patentes de un gente. El parlamentario en el mes de la BASIC está fixado en el directo de su casa, para no saber que el barco está hundiendo, cosa está muy segura. Entonces, otro bien, es uno que va atrás, es uno que perder el pueblo de Europa.